Estamos en vivo. Muy buenas noches a todos. Nuevamente otro día más aquí con ustedes. En vivo directamente desde Texas. Vamos a ver que se está escuchando bien, ¿verdad? Siempre verificando. Y el tema de hoy es un tema, no va a ser técnico. No se preocupen, no vamos a estar hoy trabajando la mente así en cuestión de crear. Sino vamos a hablar de un tema que es muy importante a la hora de querer lograr el éxito. ¿Verdad? Porque pues no todo es montar el fanpage y el canal de YouTube. Hay otros factores que también son importantes. Vamos rápido a verificar. ¿Verdad? Siempre verifico. Yes. ¿Verdad? Que de eso quiero hablar hoy, ¿verdad? De esos factores importantes que en mi opinión personal, en los años que llevo emprendiendo, ¿verdad? Que ya son 10, 11 años, te puedo decir que he visto que es el factor, los factores comunes para lograr el éxito o no lograrlo. Así que esas dos herramientas son el foco y la consistencia y de eso vamos a estar hablando. Entonces, para los que no me conocen y se están conectando por primera vez, mi nombre es Mariela Torres, soy internet marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal con autoridad. ¿Verdad? Enseño a cómo trabajar toda esa área digital, lo que es crear su fanpage, lo que es crear el canal de YouTube, Instagram, su blog, su web page, todo lo que sea el sistema invisible que uno necesita para poder realmente monetizar ese esfuerzo, esa marca personal, ¿verdad? Entonces, hoy te quiero hablar, ¿verdad? De las dos, digamos, cualidades que yo he notado que son súper importantes que desarrollemos como emprendedores para lograr el éxito. Yo tengo una academia, como les comenté, donde en el transcurso de los tres años que llevo han pasado sobre 500, así mal contado, muchos, muchos alumnos, ¿verdad? Y he visto muchos lograr unas metas increíbles, como he visto otros que con un potencial increíble, bueno, se quedan en mitad de camino, ¿verdad? Se ve de todo y uno nunca puede decir, esta persona va a lograr esto, porque se ve así o así, porque es que todo, todo al final cae en el foco y en la consistencia que tenga cada emprendedor, ¿verdad? Tenemos varios testimonios dentro de la academia de gente que han sobrepasado las seis cifras, o sea que, pues, y tenemos gente que, pues, se ha quedado donde se han quedado, ¿verdad? Donde empezaron. Todo es por eso, por el foco y la consistencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que el éxito, el éxito es aburrido, así le digo yo a mis alumnos de la academia, el éxito es aburrido. ¿Por qué digo que el éxito es aburrido? Porque conlleva mucha repetición, creación, levantarte todos los días a hacer un video en vivo, a crear contenido, a hacer hangouts, a subir artículos, a poner fotos en Instagram, sea lo que sea que estés utilizando de plataforma, o digamos que en el mundo presencial, si eres un networker, tienes que estar buscando más contactos para hacer llamadas, tienes que estar hablando con gente, conociendo gente, haciendo tus citas, ¿verdad? Son acciones repetitivas que hay que hacer diariamente para nosotros lograr el éxito, y no todo el mundo tiene, aguanta esa constante repetición de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo sé que cansa, que no es fácil, que a veces uno a mitad de camino pierde mucha motivación, pero creo que eso es un factor súper importante. De igual manera, si tú eres una persona, digamos, corredor de bienes raíces, son tareas que tienes que hacer a diario para poder lograr vender tus propiedades, ¿verdad? Hacer llamadas, anunciarte, ciertas tareas que todos tenemos que hacer, no importa la profesión, para poder lograr una meta. Y no estamos hablando de que se hagan dos días o tres consistencia y enfoque por un periodo de tiempo razonable, ¿verdad? A veces estamos tan desesperados por lograr la meta, y vivimos en este mundo, como decía mi mamá, en este mundo del microondas, donde queremos todo ahí rápido, en dos minutos, rápido, que todo salga al momento. Y la realidad es que no todo va a ser así, y mucho menos el éxito. El éxito que viene acompañado, pues, de, bueno, que viene acompañado, bueno, que viene a consecuencia de un trabajo que tú has hecho, que tú has desarrollado, y más si estás haciéndolo por internet. Necesitas crear contenido, necesitas hacer una estructura con tu calendario, con los temas que vas a estar tocando, definir exactamente qué vas a discutir con tu audiencia para que te vean como una persona experta en esa área y te compren, porque no te van a comprar si no te ven como un experto que lo que me recomiendan lo quieran. Entonces, es bien importante, de verdad, la consistencia y el enfoque. Entonces, en los años que yo llevo, aquí tengo mis notas, no quiero que se me quede nada. En los años que yo llevo, como les comentaba, he visto la gente que sigue consistente, ahí, 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 y de repente dan en el clavo. Yo soy un ejemplo de ello. Mucho antes de yo empezar a ver dinero, pasaron años. Yo empecé en el 2007 con todo esto de mi marca personal y no fue hasta el 2011, por ahí, que ya la gente me empezó a conocer y, pues, empezaron a comprar productos de 20 dólares, de 25. Pasan, pasan el tiempo. Lo que hay que hacer es consistencia, ser consistente. Para aquel tiempo, yo me levantaba a las 5 de la mañana. Y yo no soy una persona de mañanita. Las mañanas para mí son, pero había que hacerlo. Había que hacerlo porque era la única manera de yo poder aprender WordPress, para yo poder aprender de cómo hacer los blogs, para yo poder montar mi blog. En aquel momento no había nadie en español. Créanme que yo busqué y busqué y no encontré. Y, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer para lograr la meta. Y en el transcurso de mi carrera, ya son sobre 300 videos en YouTube. Y, como te digo, créeme que no ha sido fácil. Estoy encerrada en mi cuartito aquí, donde tengo mi estudio, creando contenido, haciendo mis videos, organizándome. Tengo una tabla de Excel, una tabla donde pongo los temas por día. A las mentoras de la academia, les tengo un tema por día para que lo compartan en el grupo. ¿Qué te quiero decir con esto? No es el trabajo de un día. No es que un día llegaste a un sitio y dijiste, aquí estoy de vacaciones, mire la vida. Eso está chévere. Pero eso debe ir acompañado de consistencia. Y, mira, la vida del verdadero emprendedor es exitoso. No todo el tiempo va a ser en la playa. Sí, sí, ok, un ratito. Diversión, tres semanas. Estuviste cada tres meses, unas tres semanas. Es razonable. Pero ese otro tiempo es creando contenido, es en tu oficina, es leyendo, capacitándote para poder crear nuevas campañas, para poder crear nuevos contenidos, mejorar tus presentaciones. Ese es lo que uno realmente debe estar haciendo para uno poder lograr la meta. Si todavía no la has logrado, ¿verdad? Si ya tú estás a otro nivel, ok. Pero si todavía no la has logrado, entonces hay que darle duro a esas tareas diarias, ¿verdad? Para que entonces puedas acercarte a la meta. Y, nuevamente, no caigas en la trampa de hacer el trabajo bien hecho por una semana y caerte. Porque, entonces, ahí vuelve la frustración nuevamente, vuelve otra vez la desmotivación. Nuevamente, a lo mejor pensamos que con esa semana llegamos a tener un resultado. Y recuerda, esto es un mercado frío. Mercado frío. ¿Sabes lo que es mercado frío, verdad? Mercado frío es gente que no te conoce. Si yo no te conozco, ¿cómo te voy a dar 100, 200, 500 dólares para X o Y producto? Si te los doy, cuando te conozca, cuando sepa quién va a respaldar mi inversión, ¿ves? Entonces, ¿cómo tú haces eso? A través del contenido que tú creas. Entonces, si estamos entrando en mercado frío, más que nadie necesitamos la consistencia. O sea, somos nuevos, estamos creando nuestra marca personal para poder sobresalir entre medio de lo que es los productos y las compañías que son buenísimos. No cabe duda que la compañía que tú estás representando es excelente. No cabe duda. Te lo digo de verdad. Ahora, ¿por qué me voy a unir a ti en vez de a tu compañero? Por lo que tu marca me diga, por lo que me contagie tu marca. ¿Y cómo llevamos la marca a las personas? A través de nuestro contenido diario. Consistencia, enfoque. Enfoque me refiero a que tengas una pizarra blanca, como tengo yo en el otro cuarto, con las metas. Y son tareas que se tienen que hacer al día. Mira, yo estoy haciendo este video a las 9 y media de la noche. Porque yo sé que por la noche cuando más se conectan, de 5 de la tarde a 7, estoy con clientes de la academia. Pero yo no me acuesto sin hacer mi video de lunes a jueves porque tengo una meta. Y yo, hasta que no lo hago, no me quito porque yo sé que de eso depende que yo logre el resultado que estoy esperando. Y si no lo logro, yo entonces analizo qué hice. Ok, bueno, entonces los correos que estoy enviando, a lo mejor no estoy diciendo lo que tengo que decir. O en el video que hice, no estoy contestando las preguntas de mi audiencia. Tengo que ver cuál fue el resultado de mi trabajo para entonces yo seguir mejorando. O seguir ajustando hasta que llegue a lo que realmente me va a traer el resultado. Pero no me puedo desenfocar y no puedo parar. Una vez ya tú tienes, estás corriendo, ¿verdad? Digamos tu ingreso residual, estás corriendo las diferentes puentes de ingresos que tú decidas desarrollar. Sí, claro. Van a haber momentos en que vas a tener que quizás de esas tareas diarias desconectarte unos días o unas semanas. Pero es menos la desconexión que la conexión. O sea, la conexión debe ser mucho más grande antes de no conectarte. No hagas un video un día y en un mes otro día. Y cuando haces un video lo que hablas es del plan de compensación porque tu postura no va a ser la correcta. Y estos son factores que influyen en nuestros resultados. Y muchos emprendedores se rinden, se desmotivan, piensan que ellos están mal. Y no, no es eso. Hay que analizar tus acciones a ver entonces qué mensaje le estás enviando a la audiencia para que entonces si el mensaje sin querer es incorrecto, pues mejoremos la estrategia y podamos llevar el mensaje correcto. Entonces, como les digo, mucha desmotivación de los emprendedores es esa. Es que hacen una estrategia y quieren que esa estrategia funcione rápido. Y si no funcionó, no trate estrategia 2, la estrategia 3. Ese es el error más grande de un emprendedor. Miren, nosotros somos emprendedores freelancers, ¿verdad? Del mundo libre esto que nos permite la tecnología. Pero eso no quita que la probabilidad de éxito, ¿verdad? Tiene un porciento. Y tenemos que ver lo que nosotros estamos haciendo. No podemos pretender que de la primera salga. Si sale, good. Pero si no sale, es lo normal. Sigue ajustándote, que te aseguro que con un buen plan, un buen análisis, tú vas a llegar a determinar cómo le vas a llegar correctamente a tu audiencia. Te lo aseguro. Pero consistencia y práctica. Si no, no vas a poder desarrollar la habilidad. ¿OK? Entonces, al final del camino, mi gente, todo va a caer en creer en ti. En creer en ti, en saber que ese contenido que tú estás creando va a llegar a mucha gente. Que este conocimiento que tú tienes en tu mente vale, vale la pena. Esa parte es un poco difícil. Te lo digo por experiencia propia. Y a lo mejor tú me ves aquí. Ay, María, tú eres bien atrevida. Y tú venciste todos los miedos. Y, eh, X, Y. No. Quiero que sepas que no. Sí, sí, sí. Los he vencido. Pero no ha sido fácil. Ahora, no me morí. Sí se puede. Todo está aquí. Todo está aquí. Yo, y respeto la mentalidad de cada persona, pero ya está, me tuve que tatuar el belief, el creer en ti. Porque, pues, vengo de una crianza bien difícil que te siembran cosas en la cabeza que a lo mejor no son las que son. Y nos tenemos que rediseñar porque mi futuro, mi libertad, mis sueños dependen de esa reestructuración. Y lo logré. Y lo logré. Porque si tú no tienes un mentor ahora mismo que te está guiando, te recomiendo que busques uno. Porque el mentor no tiene que pasarte la manito. El mentor simplemente te tiene que decir, ok, hazlo. ¿Cómo lo hago? Busca la forma o te ayuda. Hay diferentes mentores. Lo importante es que tengas un norte. Y lo importante también es que ese mentor te diga que tú puedes. Que cree en ti y agárrate de esas personas que te dicen cosas positivas. Porque créeme, créeme que todos podemos. Es consistencia, perseverancia, práctica. Al principio, como todo, va a ser un poco difícil y vas a ver que no te va a salir práctica, consistencia y vas a ver que lo vas a dominar. Te lo aseguro. Otra cosa importante es con quién te rodeas. Inclusive dentro de tu equipo. ¿Verdad? Porque puedes estar con tu equipo, pero puede ser que en tu equipo haya gente que, como yo le digo a varias de mis alumnas que son mis amigas y las quiero mucho. Y a veces me llaman llorando porque compañeros o compañeras dijeron algo que las desmotivó. XY. Mi punto es, si tú sabes que hay cosas que te pueden desmotivar o hay comentarios que te pueden afectar o tú tienes que saber como adulto que eres. ¿Verdad? ¿Qué es lo que a ti te frena, que te motiva, que te mueve y lo que no te da nada bueno en tu vida? Bloquéalo. Claro, no bloquees amistades del trabajo. Le puedes dar un follow. Mi punto es, no permitas que nada baje la motivación en ti. Y si vas a un evento y sales bien motivado, no permitas que te diga de verdad, sé bien celoso con eso porque ahí van a estar tus resultados. Es como todo, con perder peso. Yo acabo de perder un montón de peso. Créeme que me han dado ganas de otra vez volver a los hábitos alimenticios del pasado. Pero entonces imagínate dónde está mi consistencia, me enfoque, voy a volver para atrás. Y creo que va a ser una eterna batalla hasta que ya yo domine la habilidad de entender lo que me conviene, lo que no me conviene, lo que me va a crear un resultado. ¿Ven? Entonces, ¿por qué entonces no hacer lo que sabemos que nos va a ayudar a tener el éxito? ¿Ves? Sé de ese pequeño porciento que da su vida extra. Busca la ayuda que necesites. Como te digo, mentoría, pueden ser audio cassettes, lo que tengas que hacer para motivarte. Yo me tuve que hacer un tatuaje. Para despedirme le voy a decir, ¿verdad? Esto es algo mío bien personal. Cuando yo empecé, y espero motivarlos. Cuando yo empecé con todo este mundo digital, ¿verdad? Yo trabajaba todavía en una compañía aquí en Texas. Yo no pensaba que nadie iba a ver mis videos. Yo no pensaba que nadie iba a hacerle caso a una muchacha que vive en Fort Worth, que no conoce, que nadie me conocía. Es normal que pasen esos pensamientos por tu mente. Bien normal. Al principio también pensabas, ah, Dios mío, gastar más dinero, que me va a decir César. Todo eso es normal que pase. Lo que no debe ocurrir es quedarte ahí. ¿Ves? Yo me tuve que salir de ese pensamiento y convertirme en otra persona. Tuve que hacer esos videos y todavía hoy día ya estoy mucho más avanzada en seguridad y en confianza. Pero si yo no hubiese practicado el día a día, yo no estaría donde estoy ahora mismo en evolución como marketer. Tienes que dar el paso. Tienes que arrancar. ¿Y sabes la nueva noticia? Que un chorro de gente ha visto los videos. Porque yo no estoy haciendo videos para que lo vea cualquier persona. Lo van a ver personas que están en mi mercado. Gente que está buscando esa información. Es bien diferente. Pero si yo no me hubiese dado la oportunidad, no estaría disfrutando de lo que estoy disfrutando ahora. Que además del dinero, que es obviamente súper importante, el poder conectar con personas súper, súper extraordinarias. Y hacer relaciones de oro con personas en Europa, en Alaska, en todas partes del mundo. Hoy mismo estuve en un hangout con mujeres latinas exitosas. Dos mujeres extraordinarias que nunca he visto en persona. Y son mis amigas. Hablamos cosas que yo no hablo ni con amigas mías de la infancia. Ese es el potencial que tiene tu poder desarrollarte, tu poder tener consistencia, enfoque y poder lograr tus metas. Te lo aseguro que no te vas a arrepentir. Y bueno, para despedirme les voy a dar un reto. ¿Qué les parece si esta noche o mañana tomas el día para rediseñarte y ver cuáles son esas tareas que tú tienes que hacer por los próximos 30 días? Puedes comenzar el domingo libre. Obviamente hay que coger unos días de descanso, pero que sean más días de creación que de descanso. ¿Cuáles son esas tareas que tú necesitas hacer diariamente para llegar a tu meta? Seas quien seas. Seas corredor de bienes raíces, seas un chef, seas un ingeniero, barbero, networker, internet marketer. Seas quien seas. Tú tienes unas tareas que tienes que hacer al día. Yo tengo que hacer un artículo, tengo que subir un tutorial, tengo que hacer mi vida en vivo, tengo que mandar mi email. Hay unas tareas que yo no puedo dejar de hacer. ¿Y qué hago yo? Me desconecto del Facebook. Me explotan los mensajes por el WhatsApp y Facebook. Pero ya yo aprendí que si me conecto, no termino mis tareas. Todo el mundo feliz con sus preguntas contestadas y Mariema sin nada hecho. No, entonces, pero no importa. Es parte del proceso. Lo importante es identificarlo. Si en tu caso es que llegaron los nenes y te distrajeron o te pidió la suegra o que nada te saque del enfoque de tus tareas para lograr la meta. Sé consistente por un periodo razonable. Date un mes. Date un mes. Un mes de tu vida haciendo algo consistente que te va a llevar a la meta. Y un enfoque. No te desenfoques. Que vino aquel y dijo, ay, qué feo ese video. O que la, 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 la. Yo estoy clara en mi enfoque. Clara, mira. Mira, la mente es bien traicionera. Tiene un método de defensa para que uno no sufra. Y te va a decir, quizás, eso quedó mal, ese video, esto, Y, X, Z. No le hagas caso. Lánzate. Hazle caso a esas voces que te están diciendo que seas consistente, que tengas enfoque, perseverancia, buen contenido y vas a ver los resultados. Y, bueno, este es mi mensaje para hoy jueves. No sé si hayan preguntas. Vamos a conectarme por acá por el teléfono para verlos. Hoy tuvimos un hangout buenísimo. Los compartí aquí en el grupo. Les invito a que lo vean. Está bien bueno. Vamos a bajar el volumen. Y ver las preguntas. Las pongo aquí en la pantalla. Y como estoy usando otra aplicación, siempre me pasa. Pero es más cómodo que el teléfono. Hacerlo desde la computadora, los videos en vivo. Siempre verificando. Hola, Yasmín. Hola, Paulina. Hola, Carlos. Amparo. Buenas noches a todos. Qué bueno que estén conectados. Aquí, bueno, si tienen alguna pregunta que me quieren hacer, estamos hablando de los dos factores importantes para lograr el éxito. Consistencia y enfoque. Son las dos cualidades esenciales que si fallamos en eso, llegar al éxito en lo que yo diría que en lo que sea que nos propongamos. Porque puede ser desde la salud como hasta el emprendimiento. Realmente, esas son herramientas claves. Buena pregunta. ¿Tú también le inviertas a Facebook? Yes. Yo le invierto a Facebook para todo. Mi fanpage, si ustedes ven, 18,000 likes. Yo no conozco 18,000 personas. Eso son campañas sin parar de tráfico, una en Colombia, otra en México. Así que me llega gente, otra en Puerto Rico. Definitivamente, hay que sacar un presupuesto de inversión. Como les comenté el otro día, el internet, el mundo orgánico ya está casi en cero. El internet es tremenda herramienta, pero hay que invertir. No quizás en un edificio con luz y agua, pero tráfico, email marketing. Esas son las dos primordiales, tráfico e email marketing. Tu dominio, alojamiento, o sea, lo que es el blog, las páginas de captura. Dos o tres cosas, pero nada comparado a lo que se gana. Cuando yo, una de las veces que yo he probado el sistema de, lo que es el mundo digital, ¿verdad? De los embudos de venta. En uno de los embudos que hice, yo le invertía 300 dólares todos los meses. Yo iba como por 2,000 dólares. Cualquiera hubiese dicho, ¿qué? ¿Votaste 2,000 dólares? Estás loca. Y yo decía, no, no, yo estoy ajustando esta campaña hasta que yo den el clavo. 2,000 y algo luego. Ahora en junio, ya estoy sobrepasando los 11,000 en ganancias. Solo con esa fuente de ingresos. Pero si yo no hubiese invertido el tiempo, el esfuerzo y, claro, el dinero para poder descifrar, porque no era ni mi nicho. Yo no estoy en el nicho de la salud. Lo trabajé un tiempo, pero no es lo mío. Yo soy huertarriqueña. A mí me gustaban mis vinitos, mis tostoncitos. Pero sí, me lo disfruté. Perdí peso. Aprendí y me di cuenta de que no es cuestión de tú ser un experto. Todo es cuestión de tú saber hacer, montar una buena máquina y puedes mover lo que sea. Definitivamente el internet está lleno. Es un océano de gente buscando lo que tú tienes. Hay que saber convertirse en un imán atractivo hacia ellos. Así que tienes que invertir, chica. Si no, va a estar muy difícil. Entonces, de nada, Paulina. Un placer. Las plataformas es para salvar tiempo. Las plataformas es para salvar tiempo, ¿no? Las plataformas, si te refieres a Aweber, eso es autorespondedor para guardar todos los correos que captures. Lo que es tu blog, lo necesitas para páginas de captura, para páginas de venta. Sea lo que sea que tú estés promoviendo, tú necesitas una página de venta. Porque, pues, ¿cómo le vas a presentar a un mercado frío tu oferta? No puedes hablar con todo el mundo. Y, pues, el tráfico en Facebook, entre otras cosas. Saludos, saludos a todos. Claro que sí, un placer contestarles las preguntas. Pero sí, deben de tener en la mente la inversión. Lo que sí es que no debes invertir y ya. Y decir, ok, le voy a poner 5 dólares a esta campaña y me voy a desconectar por un mes. Porque si en 10 días no te está trayendo resultados, definitivamente tienes que chequearla y ver los números, cuánta gente hizo clic, cuánta gente dejó el correo o cuál fue el movimiento para saber dónde tienes que ajustar. Porque, pues, no tiene sentido que si a los días 10 o 15 no te ha traído resultados te quedes con la misma fórmula. Definitivamente hay que ajustarlo. Pero eso es un tema bien diferente a lo que estoy hablando en el día de hoy, que lo podemos tocar otro día y no es un tema de principiantes. El tema de hoy, y verdad, los invito a que lo tomen en serio y se rediseñen, es consistencia y perseverancia para lograr tus metas. Si no estás donde tú quieres estar, donde te propusiste estar en enero, mira tus acciones. ¿Qué estás haciendo al día que te estás acercando a lo que quieres hacer? ¿Dónde estás? Sé el hermano contigo mismo. Y no es para que te deprimas, al revés, para que digas, ok, se acabó. Mañana tomo acción. Como yo le dije a mi prima, que si está bien el video, le mando un abrazo. Prima, vamos a tener que parar de comer afuera. Vamos a tener que parar, quizás, los lujitos bobos que uno se da para que podamos comprar tráfico. Pero te aseguro que va a valer la pena. Yo lo hice. En el momento en que yo arranqué, cuando todavía no, ni siquiera todavía estaba full time haciendo esto, lo hice. Y te puedo decir con fe que funciona, que se puede. Es cuestión de consistencia, perseverancia, un buen equipo, unos buenos mentores y lo vas a lograr. Y acción de tu parte. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, me despido. Voy a hacer mi caminata del día ahora con mi hija. Estamos en 21 días creando consistencia con mi amiga Vanessa y Coach Ana. Yo invierto en Facebook y en Instagram. Google Ads ya no. Lo hacía antes. Pero ya no porque para qué. Es difícil. No es difícil. Es un poco más techie. Y pues me va muy bien con Facebook e Instagram. Pero sí, definitivamente es otra fuente. Y YouTube es otra fuente. Pero me da el tiempo. Imagínate con lo que recibo. Ya no tengo más tiempo de distribuirme yo. Así que por ahí vamos. Ahora estamos moviéndonos de nivel, gracias a Dios. En la academia se están uniendo mentoras nuevas que van a estar colaborando con los grupos. Y eso también me da tiempo yo a seguirme moviendo y pues creando nuevas campañas. Porque pues llega un punto, mira, que se va tan bien con el tráfico que tienes que pararlo. Déjenme un break porque pues tienes familia. O sea, uno trabaja de la casa pero se trabaja. Se trabaja mucho. Nos vemos pronto. Claro que sí. Un placer a todas las que se están conectando. Paulina, no te conozco y te conozco. ¿Ves? El poder del internet. Lizy, saludos también. Y a todos los que se conecten luego en grabación. Quiero que sepan que me pueden contactar cuando quieran. Si tienen algún tipo de pregunta. Que crear tu marca personal es súper importante. No importa el nicho en el que estés. Porque eso es lo que te va a dar credibilidad y confianza. Consistencia y perseverancia son habilidades que debes desarrollar para lo que sea que estés haciendo. Y perder el miedo. Hay que tirarse, hay que tirarse. Hay que hacer lo que hay que hacer para lograr esa meta. Porque el éxito, o sea, tu felicidad está detrás de eso. El éxito, más que el dinero, es sobrepasar lo que tú pensabas que no podías hacer. Lo que tú pensabas que quizás tú no eras capaz. O todas esas conversaciones que tenemos en la mente. Te aseguro que las vas a sobrepasar, pero hay que tomar acción. Y bueno, nos vemos entonces mañana en el próximo video de la semana. Y recuerda que detrás del miedo es el éxito. Bye, bye.